Aquí vuelve a Nante Guara, con cariño, todos los parejos de Bolivia Hoy llore el maldita día Que nos ponemos con elevación a la Virgencita del Socavón En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad Toca mi linda de mi corazón, cuando me muera te voy a llevar Ahora soy de la central, voy a cantar y bailar Toca mi linda de mi corazón, cuando me muera te voy a llevar Ahora soy de la central, voy a cantar y bailar Por uno, lo mejor Y esa cifra de los chingos suena Chachachi 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 Yo blocks Por ese hombre solitario Un recuerdo al sincone Sincone alegría Un recuerdo al sincone Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Y si la encuentro mañana Me la llevaré o duro A mi chocita de palma Un poncita del amor Y si la encuentro mañana Me la llevaré o duro A mi chocita de palma Un poncita del amor Marcha Flores Seguimos en este siglo XI ¡A la noche, Juana! ¡Qué bien, Pedro! ¡A la noche, Juana! ¡A la noche, Juana! ¡A la noche, Juana! ¡A la noche, Juana! Si se toca amar Para lo mejor Lo veinte tuyas te vas Podré quedar de más pobre que opresión Lo veinte tuyas te vas Lo veinte tuyas te vas Ojalá el ciclo veintiuno Sea de trabajo, de paz y amor Ojalá el ciclo veintiuno Sea de trabajo, de paz y amor El año que viene yo quiero casarme contigo en el tocabón Con una cocaña, que pinta, que pinta, que baile solo para mí El año que viene yo quiero casarme contigo en el tocabón Con una cocaña, que pinta, que pinta, que pinta El año que viene yo quiero casarme contigo en el tocabón Con una cocaña, que pinta, que pinta, que pinta, que pinta, que pinta, que pinta, que pintaจ sin vida En el cielo o en la sierra, donde pueda verte caminar En el cielo o en la sierra, donde pueda verte caminar En el cielo o en la sierra, donde pueda verte caminar En el cielo o en la sierra, donde pueda verte caminar Para ti, dijericita, me ven a mi favor, con toda mi devoción Estamos en la vida, te dedicamos queridos achaflores Con cariño de guau Con este criero sentimental y oro En el cielo o en la sierra, donde pueda verte caminar Música 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Amor mío, si tienes yo te pago Pero nunca, nunca me olvidé ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Amor mío, si tienes yo te pago Pero nunca, nunca me olvidé ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Música 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 Música